... Un vídeo aficionado capta como estos jóvenes adolescentes... ...lanzan objetos a la casa de una familia de polacos. Se lleva a cabo en la zona costera británica de Kent. El propietario de una tienda ha sido el que ha filmado el ataque... ...un polaco que llegó al Reino Unido en el 2005. Él dice que no es la primera vez que pasa una cosa así. Los ataques racistas contra los polacos en Gran Bretaña... ...se han multiplicado por 10 en la última década. La situación empeora cada vez más. A principios de año atacaron mi tienda porque soy polaco. La gente me grita desde la calle, maldito polaco. Y también algunos clientes, después de darse cuenta... ...de que vengo de Polonia, me preguntan... ...cuándo voy a volver a mi país. Según él, el actual clima político alarma a la ciudadanía... ...porque culpan a los europeos del este... ...de quitarles los puestos de trabajo a los británicos... ...o de beneficiarse del sistema de bienestar de Gran Bretaña. A principios de este año, Tomés Kuh creó la alianza... ...contra la discriminación de los rumanos y búlgaros. En un año entre 2013 y 2014... ...el número de ataques racistas contra los europeos del este... ...se ha duplicado. En algunas zonas incluso se cuadruplicó... ...y esto ha sucedido... ...debido a los mensajes que envían los políticos... ...y los medios de comunicación... ...porque el número de rumanos, búlgaros o polacos... ...no se ha duplicado. ¿Por qué aumentan los ataques de odio racial? Parte de la respuesta podría estar... ...en el gran número de inmigrantes de Europa del Este... ...que han llegado al Reino Unido... ...desde que se unió a la Unión Europea. En cuanto a Polonia... ...se estima que hay más de medio millón de polacos... ...trabajando y viviendo en Gran Bretaña. En Southampton, uno de cada diez habitantes es polaco. Muchos coinciden en que los emigrantes de Polonia... ...han revitalizado y transformado Southampton... ...porque han abierto tiendas, empresas... ...y han creado puestos de trabajo. Pero otros afirman que se aprovechan... ...de los beneficios públicos... ...con respecto a las ayudas que ofrece el gobierno... ...en cuanto a asuntos de vivienda y sanidad. Tomás Diel tenía 13 años cuando llegó a Southampton... ...con sus padres y hermana. De eso hace ya 10 años. Hoy Tomás tiene su propia empresa de marketing... ...y fue votado como joven emprendedor del año en Southampton. También anima un programa de radio semanal en polaco. Si nos fijamos en las estadísticas... ...la realidad es que los ciudadanos de Europa del Este... ...aportan más dinero al gobierno del que se llevan. Y son los inmigrantes procedentes de países no comunitarios... ...los que realmente reciben más prestaciones sociales. Para una gran cantidad de empresas... ...los europeos del Este son los salvadores... ...porque son los que realmente están haciendo el trabajo. Si nos fijamos en hoteles, restaurantes, empresas de limpieza... ...la mayoría de los que trabajan son de Europa del Este. Pero a pesar de esta contribución... ...la migración de la Unión Europea... ...se ha convertido en una preocupación creciente... ...para la mayoría de los británicos. Aunque algunos lo consideran como una ventaja... ...otros se preocupan por el sistema de prestaciones... ...de Gran Bretaña, que puede estar a punto de agotarse. Ya es demasiado tarde, se quedan con los puestos de trabajo... ...tienen casas, ¿cree que ahora puede deshacerse de ellos? Yo no diría que fue un cambio negativo... ...la mayor parte de la gente que veo... ...son personas que han venido aquí a trabajar. Yo no sé mucho acerca de los aspectos positivos... ...de estar en la Unión Europea... ...sólo he oído puntos negativos... ...aspectos negativos de la inmigración. Yo no creo que se pueda cuantificar... ...como positivo o negativo... ...creo que la situación es la que hay... ...y hay que aguantarse. Yo estoy especializado en el tema... ...de las ayudas a la vivienda... ...es una situación increíble... ...porque la gente solo tiene que venir y firmar... ...y eso está mal. Algo va mal, pero sobre todo existe la sensación... ...de que la inmigración ya no se puede controlar. Ese es el mensaje que repiten varios periódicos británicos... ...desde hace dos años. La única manera de detener a los rumanos, búlgaros... ...u otros inmigrantes de la Unión Europea... ...para que no obten a puestos de trabajo... ...o no se beneficien del sistema... ...es saliendo de la Unión Europea. Este es el mensaje político del partido... ...por la independencia del Reino Unido... ...más conocido como el UKIP... ...que hoy es el tercer partido político... ...más grande de Gran Bretaña... ...y este es el hombre del UKIP del momento. Marcos Reckles se convirtió en el segundo miembro del UKIP... ...del Parlamento Británico... ...después de haber desertado del partido conservador de Cameron... ...ahora ha sido reelegido como candidato UKIP. Pero Reckles ha sido profundamente criticado... ...por decir que si salían de la Unión Europea... ...podrían deportar a algunos inmigrantes. Muchas de las personas que viven aquí... ...están haciendo una enorme contribución al país... ...y no quiero señalar a ninguna nacionalidad en concreto... ...hablo de cifras globales. En las últimas elecciones... ...los conservadores dijeron que querían cortar la inmigración... ...en cientos de miles de personas al año... ...en decenas de miles, hablando en cifras netas. Queremos ser justos y tratar a todos los inmigrantes... ...de la misma manera... ...porque tradicionalmente siempre hemos sido un país de acogida. El día después de su victoria electoral... ...Reckles fue el invitado de honor... ...en una conferencia de Bruges Group... ...un grupo conocido por querer una Unión Europea reformada... ...y que dudan de que Cameron pueda negociar bien con Bruselas. El diputado conservador Mark Pritchard defiende a Cameron... ...pero también reconoce que si no hay un compromiso... ...del Reino Unido con la UE... ...un referéndum será el que decidirá... ...la relación de Gran Bretaña con Bruselas. Es evidente que la migración de la UE... ...aporta beneficios económicos y sociales a Gran Bretaña... ...pero la mayoría de la gente ve enormes presiones... ...sobre los servicios públicos... ...con respecto a la vivienda... ...en consultas de medicina general... ...en los hospitales y las escuelas... ...y ya están hartos... ...así que tenemos que volver a configurar... ...nuestra relación con Europa. Si Bruselas rechaza lo que dice el primer ministro... ...creo que el pueblo británico... ...probablemente votará en diciembre de 2017... ...que quiere salir de la Unión Europea. No hay duda de que la presión está sobre David Cameron... ...en una reciente encuesta de opinión... ...se ha dicho que más del 70% de los británicos... ...le gustaría ver una reducción... ...en el número de inmigrantes... ...y que el 80% cree que Gran Bretaña... ...no será capaz de reducir el número de inmigrantes... ...de la Unión Europea. La libertad de movimiento de personas y bienes... ...es un derecho fundamental de la Unión no negociable. Para Rafael Baer se podría aumentar el tiempo de espera... ...para acceder a los beneficios británicos como solución. Cameron podría aportar esto como respuesta. Existe un pequeño sector que está centrando su discurso... ...en el tema del turismo social. Esto se puede solucionar llevando a cabo ciertas regulaciones... ...sin que haya que cambiar tratados europeos. Y esto es lo que está llevando a cabo Cameron... ...porque él piensa que es algo que se puede conseguir. Piensa que si los ciudadanos están enfadados... ...por el asunto de las prestaciones... ...que pueden obtener los extranjeros... ...que él va a terminar con eso. Y que cuando se presente a sus socios europeos... ...les dirá que puede hacerlo sin ellos... ...sin tocar ningún tratado europeo. Y en eso es en lo que se está centrando. Pero mientras tanto volvemos a la emisora de radio... ...de Southampton. Allí creen que utilizar la inmigración... ...como una herramienta política no es nada nuevo. La inmigración ha sido un problema de toda la vida. Es un juego político que han llevado a cabo... ...antes de las elecciones generales. Creo que si escucha a la gente en la calle... ...puede ver que hay gente maravillosa... ...de Lituania, Polonia, Pakistán, India, África. Pero al mismo tiempo es cierto que hay algunas personas... ...que vengan de donde vengan, abusan del sistema... ...pero esa es la naturaleza del ser humano. Pero esa es la naturaleza del ser humano.